Hola, bienvenido nuevamente a Huerto Mexicano. El día de hoy vamos a hablar de una comida muy típica prehispánica de nuestro país. Estamos hablando de los quelites. En particular, vamos a hablar de una especie y vamos a llevarlo a nuestra cocina para preparar algo con ella. Una de las comidas más tradicionales son los quelites. Aquí la tenemos en la milpa. Bien, entonces lo que vamos a hacer es cortarle lo más tierno de la planta, que es la parte de arriba. Simplemente jalamos y así retiramos cada uno. Vamos a tener cuidado de seleccionar los más tiernos porque de eso depende el sabor de nuestro platillo. ¿Cuándo se ha pasado ya un quelite? Este término, ¿cuándo comienza a generar semilla? Aquí las tenemos y es la manera en cómo se reproducen. Así que solo vamos a seleccionar aquellas ramas que estén más tiernas y que no tengan brote de semilla. La manera correcta de cortarlos es retirando los brotes más tiernos. Jalamos. Aquí hay un animalito. Langostilla. Voy a vivir por allá. ¡Ey, es mío! ¡Este es mío! Vamos a recolectar un poco más y nos vemos en la cocina. Seleccionamos nuestros quelites y retiramos aquellos que veamos que están feos. Por ejemplo, las hojas que veamos que no son adecuadas. Vamos a quitar también los brotes que no sean tiernos. Y algo que tenemos que hacer perfectamente bien es lavarlo porque recuerden que están en contacto con la tierra. Entonces vamos a lavar con abundante agua y vamos a desinfectar. Los dejamos reposar unos minutos para que salga toda la tierrita y que quede limpio. Transcurrido ese tiempo, vamos a colar nuestros quelites, los vamos a dejar escurrir y vamos a cocinarlos. Para nuestro preparado vamos a ocupar también dos dientes de ajo, chile y media cebolla. Vamos a iniciar picando nuestra cebolla. Una vez que tenemos nuestra cebolla, vamos a proceder con el chile. Como les he explicado en otros videos, va a depender de qué tan picante quieres tu preparado. Si no quieres que pique mucho, vamos a utilizar únicamente las paredes del chile. Y vamos a retirar la parte interior de los mismos, que es esta parte de aquí, que es donde se encuentra la capsaicina. Y si los quieres un poquito picantes, pues se la dejamos. Una vez que ya tenemos la cebolla y el chile, procedemos con el ajo. Con nuestros dientes de ajo ya pelados, lo que vamos a hacer es presionar un poco para romperlos y que sea más fácil el picarlo. Picamos muy bien nuestro ajo porque es lo primero que va a ir al preparado. A parte colocamos una cazuela, un sartén o lo que tengas a la mano. Y colocamos una cucharadita de aceite de oliva. Primero vamos a colocar el ajo. Solamente unos segundos para que suelte su jugo y no dejamos que se queme porque eso va a dar un sabor amargo. Entonces, enseguida agregamos la cebolla y agregamos también el chile. Dejamos que suavice un poco, un par de minutos, uno o dos minutos nada más. Una vez que vemos que ha cambiado de color la cebolla, vamos a agregar los quelites y los vamos a agregar tal cual. Ahora, trazamos un poco y los vamos a colocar todos. Van a ir reduciendo en tamaño, vamos a tapar. Y en realidad esto es para que suden los quelites y se vayan consumiendo poco a poco. La cantidad que teníamos, solo esto nos quedó. Reducen bastante y simplemente en unos minutos están listos nuestros quintoniles. Vamos a agregar sal al gusto. Movemos. Vamos a darle un minuto más para que se mezcle bien la sal. Y vamos a apagar. Este quelite es denominado quintonil. En la zona Mazahua se le conoce como chito. En México hay una gran variedad. Tenemos verdolaga, el quintonil rojo, este es quintonil blanco, el papaloquelite, el epazote, el huasontle. Hay muchísimos quelites y es una comida prehispánica muy sana que podemos hacer fácilmente. La manera de servir nuestros quelites es en tacos. Así que colocamos quelititos, están vaporizando. Y no podría faltar una rita salsa. Acá nuestro quelite. Los quelites es un plato típico prehispánico que afortunadamente se niega a desaparecer. Tenemos una gran variedad. La mayoría de ellas en la zona central de la República Mexicana. En Tlaxcala, Querétaro, Estado de México, Morelos, Michoacán. Y este en particular, lo que preparamos el día de hoy, los quintoniles, es algo muy típico de nuestra gastronomía mexicana. Estaremos subiendo más videos como este de quelites. Cómo lo podemos tener en nuestra casa. Y también cómo podemos preparar diferentes recetas con él. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te gustó, no olvides suscribirte en la parte de abajo. Dejarme tus comentarios si es que también lo pudiste preparar. ¡Aprovecho!